Antoine Griezmann debutó con la camiseta del Barça en el amistoso frente al Chelsea y se llevó una entrada que estuvo a nada de fracturarlo. A los 15 minutos Griezmann peleó una bola en el centro del campo y Jorginho le entró con los zapatos levantados y directo a sus piernas. El golpe fue durísimo, pero por fortuna Griezmann salió ileso. En un partido oficial, muy probablemente esa entrada hubiera sido roja directa, pero el árbitro se lo tomó tranquilo y solo pitó la falta.